¿Sabías que las alergias respiratorias pueden presentarse a cualquier edad? Desde la infancia tuve ciertos problemas respiratorios, intolerancia al frío, al polvo, a los cambios climáticos muy bruscos. Pero, ¿cómo prevenirlas? ¿Qué relación existe entre la alimentación y estas alergias? Para conocer más sobre su prevención y tratamiento, te invitamos a que te conectes a las 3 y 30 de la tarde, este miércoles en Red Vital, alergias respiratorias, una mirada integral.